¿Por qué pienso que todo es mal? Porque si soy igual a ti no estoy allí Creo que voy a morir sin dormir jamás Creo que voy a morir sin verte nunca más Quizás voy a soñarte siempre y nada más Creo que voy a morir sin dormir jamás Creo que voy a morir sin verte nunca más Nunca más ¿Por qué pienso que todo es una necedad? Porque si soy igual a ti no estoy allí Creo que voy a morir sin dormir jamás Creo que voy a morir sin verte nunca más Quizás voy a soñarte siempre y nada más Creo que voy a morir sin dormir jamás Yo voy a morir sin verte nunca más Nunca más ¡Gracias! 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 Creo que voy a morir sin dormir jamás Creo que voy a morir sin verte nunca más Creo que voy a morir sin dormir jamás Morir sin verte nunca más Morir sin dormir jamás Creo que voy a morir sin verte nunca más Morir sin verte nunca más Creo que voy a morir sin verte nunca más Creo que voy a morir sin verte nunca más